Continúa el aumento de pasajeros en el aeropuerto de Jerez. Durante el mes de noviembre, la cifra de viajeros que han utilizado estas instalaciones, más de 52.300, se ha incrementado en casi un 24% con respecto al mismo periodo de 2015. En este buen dato, ha influido mucho la evolución de las rutas internacionales, y es que el número de pasajeros que volaron desde o hacia algún destino foráneo se ha duplicado. Alemania ha sido el mercado con mayor demanda, más de 17.000 viajeros, seguido de los turistas procedentes del Reino Unido. Cuatro de cada diez de los pasajeros que llegaron a las instalaciones de La Parra el pasado mes fueron extranjeros, un 18% más que hace un año. Así las cosas, en lo que va de año casi 900.000 personas, han utilizado el aeropuerto jerezano, lo que representa una subida de más de 10 puntos con respecto a 2015.